Maestra, necesito un milagro En el fondo de mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz de día Estoy tratando de cerrar mi alegría Que te da mis sueños tan cerrados Gracias a escuchar tu voz Cuando tenía piedra se movió Después de cuantos días, él revivió